Udalberri, señora Muñoz. Escarri Casco Alcácer Jauna. Bueno, con esta proposición voy a intentar ser muy sistemática, como a usted le gusta, señor del Hierro. Primero, desde Udalberri creemos que lo que se hace por parte de las instituciones públicas en materia de violencia machista no es suficiente. No decimos que no se hagan cosas. Los datos objetivos así lo demuestran. En Vizcaya los delitos contra la libertad sexual se han disparado en el último año un 23%, y en Bilbao se han casi duplicado. El terrorismo machista lleva en su cuenta más de mil mujeres asesinadas a nivel estatal. Con estas dramáticas cifras creo que podemos hablar de lo que he dicho antes, de terrorismo machista, sin miedo de hacer demagogia, y debemos tomarnos este asunto con mucha seriedad y rigurosidad. Conclusión, observando los datos, lo que se hace a nivel municipal se hacen cosas, pero es insuficiente y no es la primera vez que lo decimos. Segundo, lo que ahora propone nuestro grupo a día de hoy no se hace en el área de seguridad ciudadana de este ayuntamiento. Por ello, sería falta de la verdad si decimos que en la actualidad o en el pasado se han ofrecido cursos específicos de formación obligatoria y especializada en materia de violencias machistas. Conclusión, la tipología de formación que ustedes proponen no es suficiente y por ello hay que incorporar este tipo de formación especializada y obligatoria dentro de la oferta formativa de la policía municipal. Tercero, hay que remarcar el hecho objetivo de la excesiva masculinización de la policía en general y de nuestra policía municipal en particular. Lo dice Macunde, no lo decimos nosotras. Ya veo que usted se ríe. Bueno, lo dice Macunde, institución del Gobierno vasco liderada por su propio partido. Como consecuencia de esta excesiva masculinización y quizás también de la falta de una formación especializada, puede ocurrir que en el momento de poner una denuncia o solicitar una intervención policial no se haya ofrecido un trato adecuado y sensible de cara a la ciudadanía. Lo dice el informe, no lo decimos nosotras. Sigue argumentando el estudio de Macunde que la excesiva masculinización de nuestra policía municipal hace más vulnerables a las mujeres de nuestra ciudad en este sentido. En este sentido se ha evidenciado que en los espacios altamente masculinizados se pueden dar tratos estigmatizadores en los que las mujeres somos doblemente victimizadas. Lo dice el informe. Pero, ojo, y quiero que quede bien claro, no estoy diciendo que nuestros policías sean machistas o sean insensibles a la problemática de la violencia machista. Lo que digo es que usted, señor Del Hierro, como concejal de Seguridad Ciudadana, tiene la responsabilidad y la obligación de asegurar que la policía local, mayoritariamente compuesta por hombres, tenga una formación especializada y obligatoria en esta materia, para de este modo dar una mejor respuesta a esta tipología de violencia. Todo esto lo avala en Macunde. Por otro lado, proponemos también la creación de una unidad policial especializada en violencia machista. Primero, porque desafortunadamente los datos ameritan redoblar los esfuerzos en esta materia. Segundo, porque el hecho de contar con una unidad especializada optimiza el compromiso real de nuestra policía local por la lucha contra esta lacra machista, de una manera, creemos, más efectiva. Es obvio que una unidad policial especializada y disponible en todo momento mejoraría la eficacia y la eficiencia de las intervenciones policiales, asegurando también un trato cuidadoso y, sobre todo, especializado, y mejorando la capacidad de respuesta frente a las violencias machistas. En las medidas propuestas en el Pacto de Seguridad, aún en borrador, se recogen algunos puntos con respecto a la seguridad de las mujeres y, siendo cierto, y aunque es todavía un borrador, que la lista de prioridades la encabeza las mujeres, sobre todo las que sufren violencia machista, no hemos concretado en las medidas dicha prioridad, ya que no se recoge ninguna específica contra las violencias machistas, sí, de las mujeres en general. Lo mismo ocurre con el tema de la formación que se apunta como especializada, pero no específica. En definitiva, es por ello que presentamos esta proposición, porque desde Udalberri queremos seguir aportando al ámbito de la seguridad, pero desde nuestro enfoque de seguridad urbana, que en este caso concreto se traduce no por una moda ideológica o partidista, sino para hacer frente y erradicar un modelo de sociedad dominado por el patriarcado, en el que, desafortunadamente, la violencia machista es la norma que impera, mostrando sus garras de la peor forma posible, dejando y asesinando a las mujeres. O me pregunto, es que el número de mujeres que sufren esta violencia no es suficiente para que las instituciones, en general, muevan ficha de forma decidida. Esquerricasco.